Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos de nuevo a la sintonía de AgroRadio. Si se acaban de incorporar, cuando pasan unos minutos de las 12. Bueno, pues seguimos aquí en la comarca de Zafarraya y vamos a hablar de jóvenes. De jóvenes que están trabajando en la agricultura. Y bueno, a ver si cada vez entra más ese relevo de nuevas generaciones. Estamos en compañía de Jesús Ruiz. Jesús, buenos días. Buenos días, caballero. Jesús, ¿cuántos años tienes? Si se puede preguntar. Yo tengo 24 años. ¿24? Y bueno, vamos a hablar de... Estás trabajando en la agricultura, concretamente en un semillero, ¿no? Trabajando en la agricultura. Estuve formándome varios años. Estudié Administración y Finanzas y actualmente sigo estudiando Derecho, la carrera de Derecho online. A la vez que lo compatibilizo aquí con mi trabajo en el semillero. Que llevo ya dos años trabajando de manera ininterrumpida, de manera fija, aquí en el semillero. Pues compaginar trabajo y estudio una carrera universitaria. Universitaria de Derecho a tiempo completo. A tiempo completo la estoy haciendo, la carga lectiva es normal. Y con mucho esfuerzo y dedicación, pues lo puedo compaginar con el trabajo, la vida laboral con los estudios. Jesús, vamos a hablar de juventud. Ya hemos hablado de tu experiencia. Los jóvenes de aquí, de la comarca, ¿su intención es un poco incorporarse a la agricultura o salir fuera de ella? Hay dos tipos de jóvenes aquí, por ejemplo, en este pueblo, en esta comarca. Jóvenes que han decidido salir de aquí y otros jóvenes, como yo tengo varios amigos, que se dedican a la agricultura. Que siguen con sus negocios, con sus tierras, con su campo. Igual que lo han trabajado sus padres, sus abuelos, ahora mismo lo trabajan ellos. Jóvenes de mi edad, de 24 años, de 25, yo creo que hay futuro aquí en la agricultura. Hay futuro y es un trabajo sacrificado, pero que desde fuera, desde fuera a lo mejor, de ciudades, de otro tipo de gente que no está relacionada con la agricultura, lo veo un trabajo muy esclavo, un trabajo con un estigma un poco olvidado, pero es un trabajo muy gratificante, un trabajo que bien llevado, un trabajo bueno. Bueno, Jesús, hace poco estuve en la costa granadina en unas jornadas tropicales y una de las ponencias era sostenibilidad. El ponente, primer minuto, dijo que para que un cultivo sea sostenible es que el productor gane dinero. Así de claro. Si no hay rentabilidad a paga, que nos vamos. Ahora mismo la agricultura que se hace aquí en esta zona es rentable para el productor. Sobre todo es muy relativo, depende cómo esté el mercado. Es verdad que tenía que haber unos precios mínimos para que el agricultor, porque todos sabemos el trabajo que lleva poner una producción en la punta, el gasto que tiene, para que luego el precio esté tirado como ha estado tirado y muchas veces no es rentable. Pero si hubiera un precio mínimo establecido para que el agricultor siempre pudiera andar por encima de ese precio, no por debajo, pues sería rentable y sería un trabajo muy bonito. Ahora, no es un trabajo gratificante en el momento de que el precio está tirado, en el momento del mercado está muy barato, porque el agricultor, por ejemplo, aquí en la campaña del tomate, vender los tomates ahora mismo por debajo de 40 céntimos, 50 céntimos, pues le está costando el dinero con la planta, con los suministros, con el abonado, con todo. Tendría que haber un precio marcado para que fuera rentable y fuera un trabajo mucho más aceptado por la sociedad y mejor visto, y habría mucha más gente aquí de la zona que se dedicaran a eso, porque hay, por ejemplo, amigos míos que tienen carreras universitarias sacadas, tienen terrenos aquí, tienen invernaderos, tienen fincas, tienen naves y están montados y prefieren irse a trabajar fuera por un sueldo que seguir con su negocio porque no hay precio marcado, porque hay una lotería. Si hubiera un precio mínimo, pues sería un trabajo que mucha más gente se dedicaría aquí. Jesús, por desgracia, la agricultura es una profesión de sufridores, es una profesión donde cuando tú siembras, compras un décimo, no sabes lo que te va a tocar y como bien has dicho, las cosas ya las tonterías las justas, porque el ser agricultor hoy en día, el sembrar un cultivo vale un dinero para que después vendas a pérdida. O sea, vendas a pérdida, que por cierto, la ley lo prohíbe, pero parece ser que la ley algunas veces está para unas cosas y otras no está. La ley, la ley yo, desde mi punto de vista, la ley está muy mal, la normativa está muy mal. Lo que hacemos aquí en España es muchas veces pegarle un tiro a nuestro propio pipí. Lo que hacemos es importando productos de otros países, como países de Árabes, países del Marruecos, mismos productores españoles que se van a producir más barato a Marruecos para importar su producto aquí a España o a otros países. Eso abarata mucho el precio aquí, porque ellos a lo mejor vendiendo su producción a X, aquí en España no es rentable para el agricultor y en ese país la mano de obra es mucho más barata y no poder descompatir aquí los agricultores que cosechan aquí en España con agricultores que se van mismo a España, a empresas muy grandes, muy fuertes, que se van a producir masivamente a otros países. No podemos hacerle frente cuando el producto, por ejemplo, a ellos le cuesta producirlo nada. Y a la hora de venderlo, pues con un precio que lo vendan mínimo, pues están ganando dinero. Jesús, ya llevamos unos días de campaña política, ya estamos en la recta final y están todos los políticos loquitos por visitar empresas, loquitos por visitar agricultores, que no van a servir de nada. Ahora es la fotito que quieren y a partir del domingo, pues vamos a seguir o los agricultores van a seguir en las mismas. De hecho, ahora han salido muchas notas de prensa diciendo que los políticos mucho tal, pero en ningún programa electoral de ningún partido van ninguna promesa o propuesta de hacer cosas. Para la agricultura es cuando se llega al gobierno, en ningún partido. Y están sacando diferentes, están sacando notas de prensa al respecto. Los partidos políticos, y yo creo que la gran mayoría lo que es, todo es música. Esa es música, hablando en plata. Eso es broma, estas cosas que luego no se cumplen. Aquí lo que tiene que haber es unión y un partido político que apoya a la gente que trabaje, a la gente joven que se preocupe, a la gente que esté estudiando, trabajando, gente que sea constante. No podemos todos vivir del cuento. Aquí no podemos ser todos funcionarios, ni podemos ser todos porque no hay... Aquí, en España, y en toda la economía, para que una economía funcione tienen que funcionar las empresas, porque las empresas son el motor del país. Y si queremos poner las manos a las empresas, a manos del gobierno, que el gobierno, como ya tenga el control de casi el 50% de la empresa, entre impuestos, entre unas cosas y otras, pues no estamos cargando las empresas, no estamos cargando la economía, no estamos cargando todo. Hay que apoyar al autónomo, al agricultor, al empresario. Hay que apoyar a la gente que mueva la economía. Tener la mentalidad, como tenemos aquí en España, de todo el mundo vamos a ser funcionarios, porque ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde se paga? Hay que apoyar al productor. Hay que hacer aquí, en España, en Andalucía, propuestas, planes de embalse de agua, planes de extracción de agua. Ves cómo podemos canalizar mejor los recursos para poder regar, que aquí le estamos paliando una sequía muy grande. Tenemos que buscar la manera para salir todos y hacer frente a esto. Somos todos... Somos todos uno, tenemos que ir todos a una. No podemos pegarle un tiro a nuestro propio pie. Lo que hay que ver es ir todos a una. Bueno, acabamos de escuchar a un joven que se va a quedar en el sector agrícola, en este caso de Granada, y los políticos creo que deberían hacer caso a estas juventudes, que lo ha dicho muy claro. Hay que apoyar. Si no se apoya a los empresarios, todo lo contrario, se les tira piedras, pues mal vamos. Vamos muy mal. Jesús Ruiz, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio, que eres de los poquitos que se quiere quedar en la agricultura. Muchas gracias a vosotros. Y claro que me gustaría quedarme en la agricultura, aquí en el negocio que montó mi padre, y luchar y pelear hasta el último día. Intentar que esto funcione siempre y que esto siga haciendo un trabajo digno, lo mismo que un semillero, lo mismo que el agricultor, lo mismo que el que compra, el que vende, que las corrías, que las cooperativas. Pero para eso tiene que haber unión y tiene que haber apoyo de la política. Y tenemos que cambiar. Bueno, pues Jesús lo ha dicho. Muchas gracias. Jesús Ruiz, agricultor de aquí, de la zona de Zafarraya. Compañeros, vamos a devolver conexión y a ver si podemos seguir asaltando aquí a agricultores en la zona de Zafarraya. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.